Yo llego a todo un lado y no lo trajo Dale, dale, dale Dale, dale Vos indicame, Nacho Digo, vos argentino lo tenia Si, si, si ¿Te entendés la letra linda mía que te dice si? Si, si Representante de Boplados Armendariz Venta de caminos usados, ta 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 Venta de caminos usados, muy buena pinta de financiación 6 15, 49, 32 Patrick Ibañe Ibañe, Pedro 4 Ibañe No tiene a dos Ibañe Luis, creo que es, ¿no? Nicolano, eh ¿Conectamos? ¿Estamos? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos? Si ¿Qué hago? ¿Llamos yo? Va que Ibañe ¿Arranco con esto? Arranco con la promoción Vamos a cosas, ¿no? ¿Cómo es? Interfaces ¿Por qué? ¿Conoces ¿Alguien? ¿Tú? Contohl